... En este vídeo vamos a ver los problemas que puede tener un perro cuando tiene todo el cuervo lleno de nudos como es este caso cuando nos llega un caso como es este que el pelo lo tiene tan apelmazado es un apelmazamiento de nudo con un nudo ya formado una mata difícil de separar con la mano el pelaje en este caso y en otros peores ya la única opción que nos queda en peluquería es cortar la máquina uno de los factores causantes de los nudos el principal y el más frecuente es una falta de cepillado otro factor otros factores pueden ser por ejemplo el uso de ropa o abrigos en invierno la humedad por ejemplo cuando se le saca a un parque y está el césped húmedo mojado y llegamos a casa y no se le seca bien utilizar champús y acondicionadores de una calidad baja o mala compradas por ejemplo en supermercados en supermercados baratos y no utilizar marcas de calidad eso también nos producirá que el perro el manto esté menos tiempo limpio y se enrede y sea más fácil que ese tipo de nudos ese tipo de apalmazamiento se forme antes otro factor importante cuando un perro tiene nudos o se desenreda completamente o no se le puede bañar es muy importante en el agua los nudos se multiplican ya que todos los mantos semilargos y largos deben ser cepillados antes de ser mojados antes de meterlos en la bañera ya que el agua presiona el manto y adhiere las capas del pelo ¿cuál es uno de los factores por lo cual se favorecen más que se enrede el pelo y se hagan nudos hasta llegar al punto del caso de este de este vídeo es la falta de hidratación nosotros cuando bañamos a un perro no solo es para dejarle bonito dejarle limpito blanquito y tal cuando utilizamos un champú sobre todo champú de calidad de marcas muy conocidas que hay en el mercado en cada país lo que hacemos es hidratar el manto e hidratar la piel o sea la piel también es cuando la bañamos la estamos hidratando por eso es muy importante utilizar un champú específico en cada raza para el cuidado de la piel bueno como estáis viendo ya aquí en el vídeo ya llevamos aproximadamente un cuarto de hora de peluquería con él y fijaros en la cantidad de nudos que tiene ahora lo estoy haciendo ahí por detrás de la cabeza y cerca de de las orejitas hay que ir siempre con mucho cuidado porque podemos incluso hacerles un buen tajo con la máquina ya que está el pelo muy pegado a la piel y hay en ciertas razas que todavía tienen la piel mucho más finita que otras y hay que ir con extremada precaución de la piel vamos a ver que ya vamos a ver Aquí fijaros, mira, ha salido entero, eso es un lateral, todo un lateral y ahora vamos a quitar el otro lateral que ya lo he podido quitar entero. Ahí están los dos lados del perro, fijaros. Eso lo tenía el animal en el cuerpo, fijaros, por arriba parece que está bien, pero luego por abajo es un nudo completamente que hasta cuesta romperlo. Cuesta, hay que hacer fuerza para romperlo. Por eso es fundamental tener en cuenta que este tema, el tema de los nudos, no es un tema estético, un tema de cara que nos vean bonito al perro, ya que muchas veces los perros padecen el descuido en el plano de la salud. Por eso no podemos olvidar que el apelmazamiento, el que el manto esté tan apelmazado, tan pegado a la piel, es un peligro y además es perfecto para el desarrollo de pulgas y otros parásitos, carrapatas, etc. que se quedan entre la piel y el nudo. Y además no nos estamos dando ni cuenta hasta que lo levantamos. Por eso no nos queda remedio y además en estos casos es lo mejor que se puede hacer. La última, siempre intentamos que quede lo más estético y lo más larguito posible, pero es la de pasar la máquina para quitar toda esa cantidad, esa capa y eso que tiene ahí el animal, para que el pelo crezca sano y la piel pueda ser tratada correctamente. Sobre todo cuando la quitemos y quitemos todo, en el baño lo más importante es hidratar esa piel con un buen champú, un buen champú para pieles y para pieles con, para cuidar ciertas hiriditas que aparecen y quitar las espiquitas que le estoy quitando en el rato, que le estoy quitando todo el pelo, todas estas cosas, eso hay que cuidarlo y eso hay que tratarlo. Por eso nosotros los peluqueros no disfrutamos haciendo estos trabajos, porque después de una sesión como la que estáis viendo en el vídeo de peluquería, en este caso no hubo ningún problema, pero he tenido otros casos, pues que han tenido que ir a lo mejor directamente al al veterinario, porque tenían infectadas sus partes, a curar alguna herida de algún arrozamiento, quitar alguna espiga clavada que llevan clavada ahí desde hace dos o tres meses, tratamiento a lo mejor anti bichos porque te están plagaditos de pulgas o de garrapata. La crisis ha multiplicado todo este tipo de casos. A veces es porque el animal no se deja, pero en la gran mayoría es que los dueños pasan. Esto se soluciona cada día o cada dos días hacer un buen cepillado al animal y si no eres capaz, para eso estamos los profesionales, para solucionar el tema. No hay excusa, no hay ninguna excusa que valga para este tipo de casos en este estado de los animales. Si no tienes tiempo, no llegas muy tarde de trabajar, no tienes suficientes herramientas para cepillarla o tal, pues nada, acortar las sesiones de peluquería en tu centro de belleza. No hay excusa, no hay excusa que valga para este tipo de casos en 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 este tipo de casos. No hay excusa, no hay excusa que valga para este tipo de casos en este tipo de casos. No hay excusa que valga para este tipo de casos en 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 el caso. Ya está terminado, ahora a bañar. Gracias por ver el video. Así que si no quieres llegar al caso de este video, pues ya sabes, cepilla, baña y sobre todo cuida a diario a tu perro. Es tu responsabilidad.